Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo la microbeats que mide la humedad del suelo le envía la información a la otra microbeats y ésta emite un sonido y escribe un texto. Pero antes de comenzar, vamos a ver cómo hacemos para emitir sonidos con una microbeats. Lo que necesitamos es un parlantecito de cualquier juguete, bueno, los cables cocodrilo, la placa y la batería. Ahora veamos, ya está configurada, que al apretar el botón A, al apretar el botón B, emite otra melodía. Ahora veamos cómo es la programación. ¡Gracias! En un principio habíamos dicho que la microbeats que mide la humedad le iba a mandar la información a la segunda microbeats y que iba a emitir un sonido y iba a escribir un texto. Bueno, ahora veamos. Yo la configuré para que envíe ese valor si supera los 900. Así que yo mido la humedad y debería dar por debajo de los 900. Ahora voy a tomar el... La voy a insertar aquí en el mate y vamos a ver cuánto da. 1023. Escribe el texto humedad y emite el sonido. De esta forma estamos comunicando dos microbeats a distancia, en la cual la persona que tenga esta microbeats será la que está con el interruptor de agua. Ahora veamos cómo es la programación. ¡Gracias! 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 Y como siempre les digo, hay que animarse a experimentar. Nos vemos en el próximo video.